En una conversación de instrumentos musicales, la familia percusión No encontraban la razón, todos querían saber ¿Quién era la reina o el rey? Es la tradición de son Linda clave de madera, corazón de granadillo Dice que es un ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Nadie lo puede igualar El cencerro Tiquita, campanita de los montes Vino en Mulo y en el pueblo Vino en Mulo y en el pueblo Se formó su Tiquita Ta-ta-tiquita, tiquita Ta-ta-tiquita, tiquita Tiquita, 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 tiquita Hermanita, las maracas Guira dulce, cimarrona En la barrigota guarda En la barrigota guarda Semillita, semillita, tiquita, tiquita Tiqui, tiquita, tiquita, tiquita Tiqui, tiquita, tiquita Tata, tiquita, tiquita El pongo con sus trucutas Las parejas de tambores con el cuero de los chivos, con el cuero de los chivos, truco truco que hace bailar. Paco tuku, 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 paco tuku. Ta ta tiquita, tiquita, ta ta tiquita, ta ta tiquita, tiquita, ta ta tiquita, tiquita. Bueno, presidenta, yo creo que el rey del son es el que marca la base, ¿no? Y el que marca la base aquí, bueno, la que marca la base es la guitarra. La reina de son son las claves, que son las que llevan el ritmo en la música No, Claudia No, 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 caballero, no Claudia, no ¿Y dónde dejan a las maracas? Que son las que llevan la sabrosura Bueno, caballero, yo creo que son las maracas Son las maracas Son las maracas y la guitarra Bueno, está bien, caballero Silencio Termina la discusión de instrumentos musicales cuando el juez es señor Guiro Amarco, dice a todos distinguidos, porque no hay comparación Si se toca bien el sol Me da el sol, sin sol, me da el sol, son, son Me da el sol, sin sol, me da el sol, son, son Tócalo cantando Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonde Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que ejenció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasito Un amasio hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin amores resplandores Que dulcesitas montadas pareciera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hervido con trapo y lente vuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?